¡Hey gente! Bienvenidos a la TorreCore. En esta ocasión las novedades son figuras y yo voy a mostrárselas en este video. Empezamos por estas figuras de DC Multiverse de marca McFarlane. Tenemos a Batman de Death Metal, Dark Knight's Death Metal. Esta figura tiene piezas para armar al Darkfather. Es esta versión de Batman y Darkseid, fusión de ambos personajes. Y tenemos aquí otra también de DC Multiverse. Figuramos McFarlane, de Peacemaker, del Suicide Squad, el Suicida. Tenemos una imagen de John Cena como Peacemaker y esta tiene piezas para armar a King Shark. Estas son las otras figuras de la misma colección. En el caso de la figura de Batman también tenemos la figura de Superman de esa serie. Y seguimos con figuras de Marvel. Estas son reposiciones. Aquí tenemos a Capitán América Zombie, Wadiff. Esta es parte de la serie. Figuras que ponen Watcher. Tienen piecitas para armar a Watcher, pero en el caso de esa figura no tiene ninguna. Pero esta sí, esta tiene una de las piernas. Y se trata de Doctor Strange Supreme. Estas son todas las piezas, todas las figuras de la Wii. Y este es el Watcher, que es la figura que puedes armar con dichas piezas. Y también otras cosas que estuvieron preguntando bastante seguido en la tienda son figuras Funko, así que le trajimos algunas. Tenemos esta también, de Death Metal, de Batman, con su guitarra. Y de Dark Metal, trajimos un Spider-Man. Este es con un traje mejorado. Y para los fanáticos de WWE, Stone Cold Steve Austin, que parece que va a estar presente en WrestleMania 38. Y un clásico también en la tienda, Sansei. Aquí tenemos uno de los mejores santos, Ikki, de Phoenix. Y también infotables en nuestro local. Pokémon. Aquí tenemos a Charmander. Y por supuesto, el clásico Pikachu. Así que como siempre, ya saben de aquí, se van para las vitrinas. Y ustedes pueden venir a visitarnos cuando gusten a nuestra tienda de Octavio Muñoz Nájar. 126, tienda 106 en el primer piso. Centro Comercial Reconquistador. También pueden buscarse en todas las redes sociales, como la Torre de los Comics. Y pueden comunicarse directamente conmigo por WhatsApp al 959-756-095. Muchas gracias por haber visto este video. Adiós.